Un grave accidente se registró en carreteras del Cauca. Un vehículo chocó con dos motocicletas que se movilizaban por la vía que comunica al municipio de Piendamó con Morales, Cauca. Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas. Los lesionados fueron remitidos a hospitales de Cali y Popayán. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Los otros cuatro heridos, dos fueron remitidos al hospital San José como urgencia vital y otro fue remitido hacia la ciudad de Cali también como urgencia vital. El último fue remitido también con una fractura hacia una clínica de la ciudad de Popayán, pero no estaba en riesgo su vida.